Esta última pelea, a lo mejor no hablamos mucho porque no he visto tanto a este Artem y a su rival, a Seigo Yuri Akui, va a ser una buena pelea también. Este Artem tiene pues un ser campeón, de hecho, de la MB, del peso de mosca y tiene un estilo ahí pues medio raro y poco ortodoxo. De repente la forma en la que se mueve, en la que da los golpes, que baja las manos, pero bueno, efectivo para él. No es un estilo malo, ni mucho menos, simplemente a lo mejor no es tan visto por aquí en América. A lo mejor es muy de Europa del Este, no sé. Artem es un peleador que es de Azerbaiyán y reside en Ucrania. Tiene la nacionalidad ya, ¿no? Sí, y pues enfrenta al japonés Seigo Yuri Akui, que echó básicamente toda su carrera ahí en Japón. Es el pues rival que le quiere quitar el título. Ha peleado básicamente contra puros peleadores de Japón. Ajá, tiene una pelea ahí con este Masamichi Yabuki y lo noqueó, ¿eh? Igual que Terayi y también con este Nakatani, donde ahí sí lo noquearon, ¿no? Y creo que también una pelea ahí con un filipino, de ahí se ve a Psebe, que este, donde también lo noquearon a este Akui, ¿no? Pero, pues viene también de una buena racha y creo que va a estar buena. Creo que puede, creo que esta sí se la puede llevar este Artem, pero no sé, tampoco se puede confiar. Tiene poder este Akui. Sí, y cuando dices que solamente ha peleado en Japón, aquí no aplica lo de la experiencia, Daniel. Porque en estas divisiones, el peleador japonés, si está bien fogeado en Japón, está fogeado con lo mejor, ¿eh? De estas divisiones, de las divisiones pequeñas. Esta es una pelea en el peso mosca. Arten Talanquian es el campeón de la Ocesión Mundial de Boxeo. Y... Peleó con el Nika hace unos años. Sí, en el 2021 noqueó al Nika Concepción. No sé, quizá podría estar en el Salón de la Fama del Nika, ¿eh, Daniel? Del boxeo. No lo sé, la verdad no sé, no me quiero meter ahorita en ese tema. Pero... Talanquian no es un boxeador con un boxeo ruso ucraniano, Daniel, ¿eh? Eso hay que decirlo, tiene otro estilo. No es el que tiene ese fino boxeo, esa distancia, esa movilidad. Es un peleador más de golpeo, de recibir con la guardia cerrada y contragolpear con golpes curvos, golpes volados, Daniel. Y me recuerda un poco a Darchinian. Más o menos como de ese estilo. Sí, Darchinian es un poco más raro, todavía más raro el de Darchinian porque se agachaba muy raro y de repente se sacaba a la izquierda de la nada. Pero yo le veo vulnerabilidades boxísticas a Artem. Obviamente en la parte física se ha visto muy fuerte en sus peleas, Daniel. Pero cuando enfrentas a un japonés en esta división que está joven, que tiene un poder de nocao de Daniel, es un riesgo altísimo. Y es un riesgo ir a su tierra y querer ganarles porque los japoneses también se motivan, se prenden, se encienden con... A lo mejor no en la parte emocional, en la arena, porque no tienen expresiones muy diferentes a las de un latinoamericano, a las de un estadounidense, a las de un inglés. Son muy diferentes, pero aún así se ve que se enciende muchísimo, Daniel, al modo japonés, el apoyo a un peleador japonés. Y también del peleador japonés como que se prenden de manera diferente en este tipo de peleas. Sí, el campeón es Artem, pero creo que va a ganar este Seigo Yuri a Kuidanel. Creo que se va a motivar y sobre todo por esa parte de riesgo que yo veo en el boxeo de Dalakian. Lo que comenté, que no es un peleador con tanto boxeo en piernas, sino más de fuerza. Y fuerza contra fuerza, sí ya ha sido noqueado a Kuidanel, pero nos tendríamos que remontar hasta el 2018, cuando perdió con Junto Nakatani y con Jai Siver Aksede. Entonces, a partir de ahí, tiene una campaña de victorias y de decisiones y knockouts, Daniel. Entonces, sí me quedo yo con Akui. Sí, yo también me voy a inclinar aquí por este Seigo Akui. Creo que incluso puede ganar por knockout, Miguel. Sí, 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 yo creo que puede ganar por knockout. Sí, pero igual si gana Dalakian, pues estamos hablando de un peleador con un físico increíble para la división. Sí, bien invicto este Dalakian, y pues tampoco ha salido mucho de Ucrania, ¿no? Solo tiene una pelea contra David Jiménez en Inglaterra, allí en Wembley, la pelea que ganó. Y pues a ver cómo se desarrolla la pelea, pero bueno, igual me quedo con este, con el local, con este Seigo Akui.